No te pongas bruto Que te la ve Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Ella se hace la bota pa' cotizarse Conmigo enfrente ya se hace la gata en celo Contigo te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigo tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los mentiros Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tira Loca, loca